El torneo de fútbol sala femenino categoría libre, el cual se suspendió en el 2020 a causa de la pandemia, retorna nuevamente. Los partidos se están disputando los domingos en el Coliseo Municipal. Tenemos dos equipos y contamos con equipos de la zona de abajo del río abajo, de la zona de Guapantal, de la zona de Pavón, de la zona del Penderisco, contamos con muchos equipos. Y lógicamente todos los equipos de acá del área urbana. Es un cambio muy drástico porque cuando es entrenamiento virtual o así, muchas quizá no se animan y dejan de seguir ese proceso. Ahora que ya volvimos se nota pues la diferencia y obviamente pues igual queremos competir en otros municipios y sería muy chévere que se diera la oportunidad. Nosotros siempre, o sea, así estuviéramos en cuarentena y lo que fuera, siempre jugábamos arriba en las plagas, pero no es lo mismo que estar aquí jugando con los otros demás equipos y nos sentimos muy contentos. Torneo que despertó nuevamente la expectativa y emoción de las deportistas que participan, las que le ponen también un tinte de belleza y glamour al deporte. Bueno, las expectativas de todas pues obviamente es quedar campeonas, que todas llegamos con mucho ánimo después de tanto tiempo, apenas estamos retomando las actividades. Y obviamente todas pues nos sentimos contentas de poder volver a lo que nos gusta, estar en la cancha. Nosotros llegamos a la conclusión y al acuerdo como se venía realizando en tiempos anteriores y es que se trabajan dos torneos en el año. Estamos en un torneo de fútbol sala y luego pasamos a un torneo de fútbol de salón a fin de año, que ese es el objetivo para que trabajen los dos deportes. La invitación aún está abierta. Si alguna deportista desea formar un equipo, puede acercarse e inscribirlo para participar de este torneo.